¿Puedo traerse la noche? Sí. Porque como esto es un 50 aniversario. ¿Y la primera vez cuáles son? Pepe, loco. La otra bien bonita que me dio. Roberto. ¿Y son como si fuera un transparente? O blanco, blanco, blanco. Primero, él hace una publicación. Se pone una entrega a su propiedad. Entonces, a esta, a esta, a esta, a esta. Eso, además, hay que publicar. Primero, se hace el contrato. Entonces, usted y yo, ese contrato, ese contrato va con una instancia, Mensura Casatlán, y Mensura decide si aprueba o no aprueba lo que le presenta el taller. Ahí es que está el problema, por ahí comienza el problema. Pero ahora mismo, no, ahora mismo sí. Mensura, Mensura tú le da dinero. Y voy a decir el caso que aparecen cuatro títulos. Eso es lo más corrupto que hay aquí. Es referenciado. La zona más difícil. Es referenciado. No, pues eso es, eso es puro, eso es puro. Bueno, yo soy glorioso, pido tu cita al Señor. Por te lo he considerado. Por mi regalo, mejor. Toma un abrazo, tu amigo soy. Y mucha felicidad. Toma un abrazo, tu amigo soy. con hacer la lista que uno no sabe si es uno menos un padre nuevo bienvenido tu de la universidad oye ese toro salió a ti que bueno si si es bueno tu pendejo la suerte la suerte que se queda chiquita si crece no hubiera engañado cubano estamos hablando de que la mano tiene 120 años llego a él no 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 si no me sentía nadie aburrida mira peña comia la peña y este pero la pobre llevo un asiento aquí y entonces un dólar para que se retrasen ¿cuál es la alegoría de esto enano? ¿la alegoría de este cuadro aquí? este es un tronco de roble, mira el tamaño que tenía y en una creciente en uno de los ríos de Guananico lo bajó a una poza y me dicen los muchachos que viven cerca de la poza y que tenían más de 17 o 18 años, en la poza allá adentro se petrificó hasta 100 puntos y me prestaron una pala mecánica, lo conseguí y lo levanté y se lo puse allí en la finca en un sitio a los muchachos, me dijeron ¿ustedes quieren? no, 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 ustedes hacen lo que les dé la gana y me entregaron eso el premio el premio de ellos porque ellos se bajan ahí con el premio de ellos ¡Uuuúú! ¡Abre! ¡Hombre, hombre precavido, hombre! ¡Hombre! ¡Hombre que tu madre tiene! ¡Que para ti! la cruz de la misma esta vaina pesa como el diablo el diablo el diablo rublo ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos tigres! ¡Ay, ya yo estoy grabando! ¡Cuántos tigres! ¡Escluyeme de esta! Muchos tigres y una tigresa No hay tigres Vamos a iniciar La actividad es significativa para nosotros, para la ciudad de Santiago también. Le damos las gracias a quien es una persona del INSA, una persona de la ciudad, una persona de Santo Domingo, una persona del INSA de la Vega, a esta actividad de Siempre, Bosque Futuro, en honor, haciendo honor a don Luis Crau, que es como el alma nuestra, que fundó nuestra institución y fue nuestro director de muchos años. Don Luis nunca pensó en Santa Martaña, cuando él tuvo el INSA, en el futuro. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de él. Por un Santiago mejor, por un país mejor, por un Instituto Seguridad de Agricultura mejor, vamos siguiendo el ejemplo de don Luis a sembrar hoy sus mares. Y que le invito a que todos nos vayamos con el amor a Chile, en este momento que se ha bendecido, para que en el futuro podamos ver a un bosque mejor a don Luis Crau. Esta carretera se llama ahora, con Luis Crau. Mario, de Medio Ambiente, de Medio Ambiente. Que la siembra no, pero que la moje sí. Que la moje, que la moje, que es la clave. En virtud es que la época de siembra, de los tallos, pues la fin de mayo, octubre, enero, lamentablemente abrirse no puede ser. Entonces, más que hacer para que el sector de la región que venga aquí, esa es la voluntad que tiene la gente. De hecho, yo no entiendo en el interior, es lo que se llama derecho a tránsito, que son para esta forma, por la manera de la montaña, de un grado, activo, a la situación norte, que es lo reforester. Para dos cosas. Primero, para la multigualidad y mal lo que causó ella medio ambiente, y al mismo tiempo que sea un corredor ecológico donde tenemos las 32 especies ya diseñadas que vamos a sembrar en todo este corredor pero más que eso es que la gente no nos arrabaliza que es lo que ha pasado ya el gobierno marcaron marcaron la línea de derechos trastos y nosotros venimos que empezamos en kilómetro cero en septiembre del año pasado ya tenemos plata en el puente de 2-3 metros y hoy vamos a hacer yo prefiero que hagamos así y tenemos 500 plantas que no podemos mojar pero si llevamos 5 mil posiblemente para sembrar pero le voy a decir guárdalo suerte que esta no es la única jornada que vamos a hacer y yo sé que Agiza no tiene recursos de manera que ustedes lleguen y guardan su suerte y en la prima jornada lo volvemos de la venta están pronto de pie en la lluvia yo me voy a compromete a continuar que este va a ser el bosque de 2.000 grados que va a tener más o menos 1.000 grados y medio vamos a continuar y va a ser un bodo que estará siendo para Agiza lo que pretendemos es que Agiza y el ministerio fue un letra que diga bosque de 2.000 grados Agiza, ministerio de medio ambiente entonces hoy tenemos solamente de las 5.000 que vamos a sembrar hoy como no nos llovió vamos a hacer una ciena simbólica que yo me comprometo con mis obreros que no se nos muere siempre se muere un 10% pero no se nos va a morir yo ando buscando un obrero que por aquí para comprobarlo disculpe de este bodo mañana también le van a tener bien entonces nos vamos a mover a la parte este donde estamos aquí ahí ya hay unas 500 plantas que toca más o menos unas 10 plantas por pensado están todas colocadas aquí entonces la mayoría somos agrónomos pero los niños lo ideal es que una plantita la prestamos de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo para que cuando le quitemos la fundita que hay que quitársela nos quede como la raíz la tierra quede pegadita la sembramos al nivel del cuello las funditas las dejan ahí mismo porque los muchachos míos me las recogen nosotros pasamos no queda nada sebramos la plantita la fundita ahí y entonces echamos las plantitas hay poca tierra lo que hay es piedra no, no, no hay muy bajito muy bajito agrónomos 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 lo entendimos la vamos a mojar como está tan seco como está tan seco Nosotros lo vamos a mojar Y mojarle, echarle agua Por lo menos un amón de agua a cada hoyo Yo me voy a atrever a sugerir que marquemos esa mata A ver si las manos de Mario son buenas Hay que darle seguimiento, ¿no sabías? Hay que darle seguimiento Mira, hay una normativa Hay una normativa Ahí es que cuando siembro el minito y siembro yo Cualquiera se puede secar el minito Cualquiera se puede secar el minito Exactamente Si tiene un burro y se la cae Mira, en el periodo de tenemos la prestadera Ahí se puede secar el minito, se puede secar cualquiera Y eso es lo que estamos a guardar Porque ellos se ocupan de ese No de manera que por la sequía que tenemos Vamos a mover hacia allá Donde la vamos a mojar Y cuando llueva Aquí le vamos a guardar quizás 20 o 15 o 20 mil plantas listas Para que este grupo venga De a 100 por cabeza O más O más O sea, este proyecto que es 95 litros de la avenida Lleva un corredor ecológico a ambos lados Nosotros ya tenemos aquí una 92 mil sembradas ¿Verdad, Berenice? Una 92 mil sembradas Se nos ha muerto muy pocas Si vamos a kilómetro cero ya tenemos plantas que se notan ahí Preciosísimas Lo que pretendemos es que en este año Si ayuda no ayuda O antes de que termine este pedido presidencial Terminemos de hacer El letrero un poquitito más para acá Para que quede más centradito Y extiéndanlo bien Y lo extienden bien Estíralo bien Ahí A la una A las dos Y a las tres Venga, don Emilio A la una A la una A la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! La planta dice gracias, José. Gracias. ¿Cómo que tú te llamas? José. Mírame aquí a la cara. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Tu nombre completo? José. Y cuando tú le eches agua a las matas, ¿qué es lo que las matas dice? Gracias. Dilo más duro, más fuerte. Más fuerte. la planta